qué tal amigos cómo están soy su amigo jolster aquí en jolster gaming y esta vez ando investigando aquí esta área del mapa que es más o menos que como en la parte sur sureste más o menos parte sureste del mapa aquí y encontrar este lugar que se llama poseidón energy es como una es que como una planta de energía poseidón así gigante como la del barco yo creo poseidón pero bueno aquí parece que hay una una lámpara de esas de torreta es que vamos a ver no está bien vamos a ver qué encontramos aquí poseidón energy ok esto me gusta vamos a ver la terminal a ver qué tenemos outdoor access door access offline no hay no hay no hay nada vamos a entrar aquí con el lockpeak lockpeak o sea ya lo rompí qué es para aquí ok por aquí un pelito no me va a hacer es que vengo con mi querida y hermosa piper vamos a ver qué encontramos por aquí boston bugle periódico documento técnico bueno si el documento técnico tengo un friego de documentos técnicos es que está bien bottle caps mentirador me enfada hacer estas cosas pero bueno ya abren las puertas perfecto qué diría eso no oh shit Jajaja, esos robotitos, no se porque me dan, me dan risa Se ven chistoso como para acá Vamos a tener unos de esos aquí en la casa Pero bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con esta vaina Vamos a ver a donde nos lleva todo esto Suena como una torreta Pero bueno, aquí la Piper se va a encargar ¿Qué onda Piper? ¿Te encargaste del peligro que está por acá? Bien Piper, bien, no, no, tú eres la onda Te encargaste muy chido A la madre, quítate Oh fuck No one's here, everything's cool Vamos a continuar ¿Fues una bomba? Ahí abajo hay más cosas o qué onda Pues aquí hay un radio No creo que aquí no hay nada más, vamos a continuar por acá Uy, viene este robotcito que parece poseído todo quemándose Juego aquí de radiación Bueno, vamos a continuar por acá Bueno, yo creo que por allá hay unos raiders Que usualmente ellos son los que construyen ese tipo de De torretas De torretas Jota 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 Aquí hay otra puerta Estas, estas latas me encantan, las pongo en la mitad del camino, así como que es obvio que las voy a ver, Halloween, que es esto, oh manzanitas, oh fue una trampa, hay que revisar aquí porque hay muchas trampas, que loco, merezca, oh fuck, pobresito, ay, what the fuck, no vuelvas a tocar a mi piper Oh shit, sabe que yo quiero esta para mi perrito, para el dogmate, se ven bonitos con eso a ver, que hay por aquí, wow, o sea, Apple, mamilas documento técnico, este, para ok, que trae este, un molotov, aquí no hay nada, vamos a continuar, nada, 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 nada Eso es genial La gente no lo ha estado intentando hacer Si, este es un un hijo No no! No hay un hijo No hay dos hijos Te vamos a ir por acá No hay dos hijos Puta en ahí No hay dos hijos gusta matarlos con éste está perrísimo esta cosa oh machete exterminador y yo para qué quiero que le haga daño a los milurks y a los bichos bueno esto está medio raro no tenemos aquí flares qué más tenemos aquí ay ya se ha metido este aquí poseidón energy key aunque traía como una llave este del poseidón Ya se la quitamos, vamos a seguir investigando por acá, a ver que vemos. Brown, Stinkpad. Por aquí, Bottle Cap. Oh, miren nomas, una revista de la Tesla. Perfecto. Vamos a tomarle una foto. Estos siempre son bienvenidas. Bottle Cap. Oh, miren nomas, el Endurance Bubble Head. Es todo. Una revista y un Bubble Head en este lugar, amigos. Ya, o sea, ya con eso está... Ya, yo ya me doy por bien servido. Stinkpad. Más fichas. 12 misiles. Wow. Sí, uno de estos. ¿Qué traes? A ver si ya lo matamos. Vamos a seguir investigando. A ver qué más para acá arriba. Fichas. Fichas. 21 fichas. No, este lugar está perrísimo. Combination Ridge. A ver, ya pasamos por aquí. No. Radex. Un poco más. Que esté aquí. Un poco más. Ok, más aluminio Vamos a ver por acá A ver, siento que ya Que sí, vine por aquí Sí, ya vine por aquí Ok, ya me estoy perdiendo Vamos, ok Pasé por aquí, aquí es donde agarramos Stole Y bueno, creo que eso es todo Por este lugar No sé si hay más cosas Si me perdí de algo Ya pasé por aquí Vamos a investigar aquí abajo Creo que ya pasé también Bueno, creo que no he pasado por aquí Si no, yo hubiera matado a esa torreta desde hace rato Oh no, creo que sí ¿Entré por aquí abajo? Oh, creo que aquí abajo no entré A ver qué, aquí abajo What the fuck? No, aquí va God damn Viper, ayúdame güey Oh Gracias Viper Suena algo por acá Oh, una caja fuerte Vamos a ver qué hay aquí Balas, 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 balas Fichas Peine y dinero Ok, vamos a... Bueno, a este Vamos a seguirle por acá ¿Quién tiró esa granada? ¿Quién está tirando esas granadas? Oh, Dios No, espérate ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? Oh, no, 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 no Otra caja fuerte A ver Vamos a ver qué tiene Es un chorro de balas Ok, la cosa aquí es ¿Cómo me regreso? The fuck Oh, shit Oh, shit De aquí va Fuck Fuck, 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 fuck Identify yourself Law-abiding citizens Will not be harmed Hostile target Identify Oh, Kong No, 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 no No, no, no сказ Ong Quis Flá De aquí Quis 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 Bueno, vamos a seguirle buscado Oh no Vaya que este lugar está grandísimo No, y esto es todo No, y esto es todo Oh shit, me está matando 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 Oh shit Oh shit, me está matando 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 Ok Oh shit, me está matando 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 Ok, 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 ok Ok, 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 necesito salirme de este lugar inmediatamente Ah, güey, aquí ¿Aquí? ¿Aquí qué? por acá ahí está la salida pero no puedo llegar a ella necesito necesito llegar para aquel lado ok aparentemente voy a tener que a fuerzas abrir aquí ok 2 puede ser la r la o la m 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 16 16 16 19 20 20 19 21 20 22 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 22 Puta, ya estoy perdido Piper ¿Qué estás haciendo, Piper? Ya, vámonos, Viperno Aquí ya estoy enfadado de este lugar Aquí era la salida Y bueno amigos, vaya que este lugar está grandísimo Como se pudieron dar cuenta Le batallé un buen Me quedé atorado Bueno, pero ya Encontramos la salida Y esto por si les pasa a ustedes Ya saben Cómo hacerle Bien amigos, esto ha sido todo Por mí Este se llama Poseidon Energy Está Aquí está Poseidon Energy Está en Aquí en esta parte del mapa Que es el sureste Del mapa Aquí de todo el mapa Me falta todavía descubrir Aquí esta área de aquí Tengo que hacer Pero bueno amigos Aquí está Poseidon Energy Encontramos un Bubblehead Y una revista de colección Y pues varias Varias municiones Y ya se dio cuenta Varios enemigos aquí en este lugar De los Mirlurks Que son unos enofadosos Pero bueno Si les gustó este video Tenle un like Suscríbanse al canal Ya saben Soy su amigo Jolster Visiten también mi página de Facebook Jolster Gaming Y si les gustan los videos Y toda la información Sobre Fallout 4 Sigan en el grupo De Fallout 4 Oficial De México Ahí en Facebook Que lo pueden encontrar Ok amigos Me despido de ustedes Soy su amigo Jolster Nos vemos pronto Gracias Totales Hasta luego Bye